La seguridad es un tema primordial para la presente administración y se requiere contar con las herramientas que nos permitan un mejor servicio a la ciudadanía, así como a turistas nacionales y extranjeros que visitan este destino. En tal sentido, en este acto, frente a todas, todos ustedes, se reciben 94 de un total de 113 unidades con las cuales se fortalecerá el plan de vehicular de esta Secretaría de Ciudad Urbana, consistentes en 57 camionetas y no, quizás, 27 motos, 10 cuatrimotos, todas 2022. Enfatizando que estas camionetas, motocicletas, cuatrimotos que hoy se reciben, permitirán a los elementos policiales adscritos a la dirección de la Policía Preventiva, Jurística, Tránsito y Geavi, contar con un parque vehicular moderno aquí en excelentes condiciones, para con ello incrementar la presencia y reforzar los recorridos de vigilancia en las calles y zonas de esta bella ciudad.